Oh, oh, está por empezar, ¿listo? Listo. ¿Palomitas? ¿Mantequilla? ¿Nachos? ¿Con queso? ¿Refresco con popote de regaliz? ¿Aquí? Ya es hora de que hagamos una película nueva. Bueno, pero primero necesitamos el tráiler. Oh, oh, haces la voz del locutor de los tráilers. Bueno, lo voy a intentar. En un mundo destruido por el mal, descubriremos el origen épico del equipo más grandioso. Y nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo de matarnos. Matarnos. Hey, Pichas, presenta...